Nos encontramos en las instalaciones de Goya's Food Inc. en Brookshire, Texas, donde se llevó a cabo la gran apertura de las plantas procesadoras productos Goya. Con la presencia de todos los medios locales se dio por inaugurada esta planta. Es el tiempo oficial para la inauguración de esta planta. Esta es una de las más nuevas y grandes plantas de procesamiento de alimentos saludables Goya. Cuenta con unos 350 mil pies cuadrados y con una capacidad de producción de más de mil latas por minuto. Hablamos con Evelio Fernández, vicepresidente y gerente general de Goya. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, esta planta básicamente queremos de aquí embarcar hacia el oeste del país. Logísticamente, esta área de Houston, tenemos el puerto de Houston que es muy importante. La Interestatal 10 que nos pasa por enfrente de la planta. Tenemos también el ferrocarril que entra a nuestra planta. Entonces, pues es logísticamente una posición bien estratégica para el crecimiento hacia el oeste del país. Desde el mes de septiembre a octubre hemos generado alrededor de 100 nuevos empleos. Hay más de 200 personas trabajando en este momento aquí en esta planta. En este momento hay cuatro facilidades nuevas. Una es esta, estamos construyendo también en Atlanta, en Los Ángeles. Estamos a punto de abrir una nueva planta y otra en New Jersey, que es nuestra casa matriz. Un agradecimiento muy especial para Goya's Food Inc. por la invitación a Estrella TV a la gran inauguración de la nueva planta procesadora Productos Goya en Houston. Para Estrella TV reportó Felicia Flores.